Rafael Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos nuestra audiencia. Mire, este hecho, este insólito caso se reportó en el barrio Versalles, esto en la localidad de Fontibón. Dos mujeres de la tercera edad se convirtieron en las más recientes víctimas de estas delincuentes, quienes al parecer les suministraron alguna sustancia para dejarlas vulnerables y de esta manera cometer el ilícito. Tenga mucho cuidado y no se confíe, porque delincuentes estarían usando prendas de supuestas enfermeras del CISBEN para hacer de las suyas en la localidad de Fontibón. Ellas estaban ahí en la puerta con la dueña de la casa. Me llamaron y que ella le preguntaron que si habían personas de tercera edad para darle el bono del adulto mayor y ella dijo que sí. Dos mujeres de la tercera edad residentes del barrio Versalles son las más recientes víctimas de estas dos mujeres que ven en pantalla. Gracias a Dios y que, como dicen mis hijos y dicen los vecinos todos, que gracias a Dios no nos mataron, no nos amordazaron y trajeron los compañeros de ellos a desocupar la casa. Una vez ingresan al inmueble, las señaladas responsables revisan todo el hogar y se llevan varios objetos de valor. La tal doctora bajó y desgraciadamente la cocina queda al frente de mi apartamento. Cogió un cuchillo que yo partía la panela y ella lo cogió y con eso le dañó el cajón a mi hija y le sacó todo lo que tenía ahí, el portátil y unas tarjetas y todas las cosas personales que mi hija tenía. Según el relato de una de las víctimas, al parecer en medio del hecho, estas delincuentes habrían suministrado alguna sustancia que las dejó con varios síntomas, entre estos la pérdida de memoria. Sí nos echaron algo porque los síntomas que nosotros sentimos después, si yo duré varios días, que a nosotros nos tuvieron que llevar al médico. A la dueña de casa la llevaron al médico y a mí también. Piden a la policía dar con estas supuestas enfermeras, que al parecer han cometido varios hurtos bajo la misma modalidad en la localidad de Fontibón. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!